¡Suscríbete al canal! Hermanos, durante varios martes estamos estudiando el libro de proverbios, bueno, sacando reflexiones dentro del libro de proverbios que queremos aplicar para nuestra vida. Y como digo, para mí como pastor será frustrante si lo único que hacen es llenar una libreta con instrucciones de cómo vivir y no lo aplican. Mi mayor deseo como pastor es que llenen la libreta con todas las notas importantes y que luego en su casa las lean y las mediten y las apliquen a sus vidas. El deseo de un pastor no es enriquecer sólo la cabeza de los miembros, es que la palabra alcance el corazón y que la vivamos. Si hemos hablado de sabiduría, mi deseo es que seamos más sabios. Si hemos hablado de pereza, es que mi deseo es que seamos menos perezosos y más diligentes en el trabajo. Si hemos hablado, por ejemplo, de huir de la mujer extraña, es que seamos más cautelosos con nuestras conversaciones, con quién nos juntamos, con cómo caminamos. Si hemos hablado del peligro de la lengua, es que quiero y deseo que seamos cuidadosos en nuestra manera de hablar, de expresarnos, en qué cosas decimos, en cómo hablamos de las personas. Si hemos hablado de todas esas cosas, mi deseo es que se vivan, se vivan. Y hoy vamos a hablar del conocimiento, del conocimiento. El título del sermón o de la reflexión de hoy que yo estuve meditando es, si no sabes, te engañarán. Si no sabes, te engañarán. Y voy a leer dos proverbios, proverbios 8.10 y proverbios 15.14, como base de la reflexión de hoy. Proverbios 8.10 dice, Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido. Y proverbios 15.14 dice, El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Dos cosas que dice Salomón aquí. En primer lugar, que el conocimiento es mayor que el oro escogido. Que el conocimiento es mayor que el oro escogido. ¿Por qué? Te voy a decir simplemente por qué. Porque alguien sin conocimiento y con oro rápido va a perder el oro. Pero alguien con conocimiento y con poca cosa es capaz de hacer que se multiplique. Hay gente que recibe un dinero y sabe multiplicarlo, sabe invertirlo, sabe usarlo. Tiene conocimientos del mercado, tiene conocimientos de inversión, tiene conocimientos de la bolsa de valores, sabe cómo van las acciones, sabe ver lo que sube, lo que baja, sabe estudiar el mercado, sabe dónde invertir. ¿Saben que hay gente que con poco se ha hecho rica? Porque ha invertido en cosas que la gente no veía futuro, pero ellos en su conocimiento lo vieron y eso lo se multiplicó. Y con mil euros pudieron tener cien mil. Pero hay gente que le das cien mil euros y en una semana no tiene. Ha salido, ha viajado, ha vivido, ha gastado. El conocimiento es mejor que el oro, hermano. El conocimiento nos lleva más lejos que el dinero, porque el dinero se acaba, el conocimiento no. El conocimiento está siempre ahí. Y por otro lado, Salomón también dice que el corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Hay personas que sus conversaciones, hermano, cansan, porque son solo cosas tontas, sin sentido, simples, vanas. Y cuando hablas de cosas serias, se aburren. ¿Te has dado cuenta? El necio se aburre cuando el tema se pone serio. Él está hablando de videojuegos, de fútbol, de cosas, se divierte, se ríe, pero dice, saquemos la Biblia, vamos a estudiar la palabra, bosteza, mira el techo, ve las moscas pasar, porque el necio, cuando el clima se pone serio, se aburre. Porque el necio solo quiere necedades, pero el corazón inteligente quiere conocimiento. Hermano, deberíamos ser de esas personas que cada vez que alguien habla, escuchamos, porque deseamos aprender algo nuevo. Y en esta vida hay un montón de personas a nuestro alrededor que saben muchas cosas que no sabemos. Hay gente que sabe de política y da gusto escuchar para aprender. Hay gente que sabe de historia, de geografía, de ciencia, de química, de física. Cuando yo fui hace un año, hace dos años, a la conferencia fiel de Portugal, llevaron a un físico que había trabajado para la NASA, un señor brasileño. Y yo primeramente en mi cabeza decía, pero ¿qué tiene que ver esto? No queremos ciencia, ¿no? Esto es una conferencia teológica para pastores y líderes. Hermano, luego el que más me gustó fue el físico. Aplicó su conocimiento de física y la palabra para demostrar la existencia de Dios mirando las estrellas de una manera asombrosa. Y explicó con una manera muy sencilla cuántos años tiene la Tierra. Un gran debate que toda la gente habla y piensa muchas cosas. Y él explicó con ciencia cosas que me quedaron tan claras que dije yo, ¿por qué son tan claras, tan sencillas y no lo entendía? Porque da gusto entender y escuchar a personas que saben de lo que hablan. ¿No te ha pasado también escuchar a maestros de la palabra, que aprendes con ellos? Ya hay otros que hablan una hora y media y sales y dices, ha dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero... Porque a veces queremos hablar dos horas y no decimos nada y hay gente con media hora te ha dicho mucho. Pero el corazón inteligente quiere eso, quiere conocimiento. El necio cuando llega a casa pone Netflix. El corazón inteligente cuando llega a casa, no sé, ve documentales. La historia de Egipto. La historia del pueblo de Israel, no sé, ve cosas para aprender. Para aprender. Pero pastor, ¿para qué quiero saber yo cómo se reproducen los camellos? No sé. Igual mañana vas a Egipto de vacaciones, ves un camello con una camella y le cuentas a alguien. ¿Tú sabes cómo se reproducen? Yo sí. Y lo cuentas. Y a mí me da gusto, hermano. Yo cuando viajo a algún sitio, me encanta que me cuenten cómo es el lugar. Qué se come en el lugar. La historia del lugar. Cómo, por qué se pintan esos cuadros. Por qué les gusta esa música. Por qué se visten así. De dónde viene la tradición. A mí me gusta. Hay gente que llega a los lugares y en vez de eso quiere solo el hotel, el buffet. Y comer y reír. Porque el necio solo quiere necedades. Pero el corazón inteligente busca adquirir conocimiento. Pues, ¿sabes qué pasa? Que el corazón inteligente es la minoría. Es la minoría. Cuando uno habla a la iglesia, la minoría quiere aprender. La mayoría quiere sentir. Quiere experimentar. Y en la iglesia se ha dado cuenta. Y como la iglesia se ha vuelto un mercado. La iglesia se ha vuelto una empresa. El evangelio se ha vuelto un producto. Y los pastores son gerentes. En vez de gente que trabaja y sirve, tenemos gente que hace publicidad y marketing. Grandes vídeos a principio del culto para atraer. Hacemos un estudio de mercado para ver qué quiere la gente. Quiere que menos palabra, pues la bajamos a 40 minutos. Más alabanza, pues luces y un buen grupo. Hoy se invierte más en los grupos de alabanza que en los predicadores. Porque la gente quiere entretenerse. Porque la gente no quiere aprender. Y es muy triste. Es muy triste. Hubo un tiempo donde había gente que se le pagaba por estudiar. ¿Saben qué hacían los filósofos? ¿Para qué pagaban a los filósofos antiguamente? Para pensar. Gente que pensaba en la vida. Y vivía de ello. Hoy la gente no le ve sentido a eso. Hoy la gente se quiere divertir. Y la iglesia tristemente está igual. Y por eso la iglesia ahora ofrece entretenimiento en lugar de conocimiento. Es más, ahora la frase, y llegaré a ese versículo porque está en la Biblia. Que más se escucha en la iglesia es cuidado que el conocimiento embanece. No estudies mucho que te vas a quedar frío. La letra mata. El espíritu vivifica. Que no tiene nada que ver con leer Biblia. Tiene que ver con la ley y la gracia. Pero a ellos les va bien. Como no estudian, pues yo lo uso. No se van a enterar tampoco que estoy mintiendo. Porque a un pueblo tonto le puedes decir que son cabeza y no cola y te va a decir amén. Y no saben ni de dónde está ese texto. Tú quieres saber cómo es necia la iglesia. Hoy te vas a una iglesia y dices, abril la palabra por Jacobo, capítulo 20, versículo 1. Y hay gente que se pone a buscarlo. Porque estamos así. Porque la gente no conoce ni la palabra. Porque se quieren divertir. Se quieren entretener. La gente viene, los padres ya vienen preguntando qué actividades hay para los jóvenes. Es la pregunta que le hacen a un pastor. Pastor, ¿qué tienen para los jóvenes? Cuando llegan aquí, que Alicia sabe lo que le decimos. Si alguien nos viene y nos dice, pastor, ¿qué hay aquí para los jóvenes? Martes estudio bíblico, jueves oración y domingo culto. Bueno, y los jóvenes no se reúnen. Sí, una vez al mes quedan. ¿Y qué hacen? Culto. Solo jóvenes, pero culto. Palabra. ¿Y cómo se divierten? Pues en la calle, ¿no? Esto es la iglesia. Yo no voy al cine a jugar a fútbol. Voy al cine a ver una película. Y no voy a la cancha de fútbol con la pelota de baloncesto. Y no vengo a la iglesia a divertirme. Cada lugar tiene sus cosas. Y la iglesia es un lugar de adoración. Casa de oración será llamada. Es un lugar de palabra, oración y alabanza. El resto, parafernal y humana. Hoy vamos a hablar de la importancia del conocimiento. Y la importancia tan grande de que sin conocimiento puedes estar adorando a un Dios falso, haber creído un falso evangelio y haberte vuelto un falso converso que está caminando en una falsa salvación y que acaba en el infierno. Porque el único que está creyendo es una mentira. Porque si yo te dijera, los mormones son salvos, me dirás que no. Los musulmanes son salvos, me dirán que no. Y eso es por un mal conocimiento. ¿Y quién te ha dicho que todos los evangélicos tienen un buen conocimiento? Algunos pueden perderse por su mal conocimiento. El conocimiento es de suma importancia, hermano. Y yo quiero empezar antes de ir punto a punto, diciéndote una cosa. Si no te gusta leer, deja la fe cristiana. Porque lo que Dios nos dejó para conocerlo es un libro. Es un libro. Y da gracias que hoy hasta hay audio Biblia para los más vagos. O incluso para los ciegos. Pero hay gente que por pereza no lee. No lee. Y no podemos conocer a Dios. Y me dicen que a Dios se le conoce la oración. No. Oración sin conocimiento es misticismo. Tú estás hablando con quien tú te imaginas. Y no sabes si eso es una oración de verdad. Porque la Biblia dice cómo es una oración. El conocimiento es sumamente importante en la fe cristiana. Es tan importante que para llevar cautiva a las personas, la iglesia católico romana por muchos siglos solo tenía la Biblia en latín. Para que el conocimiento no llegara a la gente. Y ponían presos aquellos que la estaban traduciendo a alemán o al inglés. Pero trajo libertad al pueblo cuando se tradujo la escritura al alemán. O cuando se tradujo al inglés, los ojos fueron abiertos. Porque el conocimiento trae libertad. Una película muy violenta, muy sangrienta, pero con un mensaje muy intenso. El libro de Eli o de Lee, Denzel Washington es el protagonista. El malo de la película, el afán de él es encontrar la Biblia. Porque él reconoce y dice con sus palabras que con ese libro puede manipular a la gente. Que ese libro puede hacer o mucho bien o mucho mal. Y la realidad es esa. La Biblia es un arma poderosa. Pero dependiendo de las manos que caiga puede ser usada para bien o puede ser usada para mal. La Biblia fue usada para llevar cautivo mucho tiempo a muchas personas. En Estados Unidos cuando había esclavitud del pueblo negro. Los americanos, blanquitos, usaban la Biblia para reprimirlos. La Biblia no estaba accesible para ellos. Porque para ellos era una raza inferior. Pero cuando el pueblo de color empezó a leer y estudia la historia. Te darás cuenta que cuando una persona blanca se daba cuenta que una persona esclava aprendía a leer. Lo mataban. Porque sabía que el día que leyera se daría cuenta que la Biblia dice que son todos iguales. Que son todos iguales. Por eso el pueblo de color siempre fue un pueblo que alabó a Dios. Porque cuando conoció la palabra encontraron libertad en Dios. Y era un pueblo que incluso esclavo conociendo la palabra alababa al Señor. Porque el conocimiento trae libertad. Pero también se puede usar para oprimir. Para oprimir. Vamos a ir punto por punto. Punto número uno. El problema del pueblo judío hasta el día de hoy es que no tiene un conocimiento completo de Dios. El pueblo judío parece ser el pueblo más cercano a Dios. Hay gente que hasta se pone contenta. Yo conozco a un rabino. Yo conozco a un judío. Bueno, conoce a Cristo. No, pues ya sabes tú más que Él. Porque tú has conseguido ver en la palabra algo que Él no ve. Tú tienes ya más conocimiento. El pueblo judío tiene un conocimiento a medias del Señor. No tiene un pleno conocimiento. Y hermanos, eso Pablo lo dice en Romanos 10, 1 y 2. Mira, dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Está hablando de sus hermanos de sangre. No de fe. Está hablando de sus compatriotas. Y dice Pablo que el deseo de su corazón y su oración es para que Dios los salve. Pablo está reconociendo que sus compatriotas, celosos del Señor, no son salvos. ¿Por qué? Porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios. Tanto que matan todavía en nombre de Dios. Pero no conforme a un pleno conocimiento. Tienen celo por Dios, pero no tienen un conocimiento completo. ¿Qué dice Pablo? Tienen celo, pero si conocieran verdaderamente al Señor, sabían que Cristo es el Señor, que Jesús es el Señor. Habrían leído Isaías y habrían visto que Jesús era el Mesías anunciado. Y no tienen pleno conocimiento. Y Pablo que ahora tiene pleno conocimiento sabe que el celo no salva. Que la Torah no salva. Y que solo hay un camino, una verdad y una vida. Solo hay un acceso al Padre. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y es Cristo Jesús hombre. Y mientras los judíos no acepten eso, no son sus hermanos en la fe. Y no son salvos. Y hasta el día de hoy, hay muchos evangélicos que creen que los judíos son nuestros hermanos. No lo son. Y esto no es antisemita. Mi oración y el deseo de mi corazón, como el de Pablo, es que se salven. Pero necesitan reconocer que Jesús es el Señor. Si no, no hay salvación. Si no, no la hay. Número dos. Pablo dice que el conocimiento envanece. Y ese es el único punto raro del día de hoy. Porque parece contradictorio con lo que decimos, pero no lo es. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1, la segunda parte dice. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo no está queriendo decir que no tengamos conocimiento. No dice, ahora amad mucho y sed tontos. Lo que Pablo está queriendo decir es que el conocimiento sin amor, de nada vale. Porque lo que envanece es conocimiento sin carácter de Cristo. Si yo no tengo el carácter de Cristo, si yo no he nacido de nuevo, si yo no tengo un corazón humilde y yo solo alimento mi cabeza, me voy a volver arrogante y soberbio y voy a querer ir dando clases a todos como si fueran tontos y yo listos. Eso es lo que Pablo está diciendo. El amor edifica más. Porque si tienes que elegir entre conocimiento y amor, quédate con el amor. Pero no está diciendo que no conozcamos. Solo que el conocimiento tiene que ir acompañado de piedad, de carácter, de humildad. Porque no debemos conocer para ser más listos que otros. Conocer para parecer mejor que otros. Debemos conocer para nosotros mismos. Hermano, yo no aprendo. Yo cuando veo documentales en casa o veo cosas de otros países, que a mí me gusta ver cosas de cultura de otros países. No lo hago para los demás, lo hago para mí. Para mí mismo. Me enriquece a mí. No salgo por las calles buscando a ver con quién comparto lo que hoy he aprendido. No, algún día a lo mejor me sirve, pero el fin no es mostrar mi conocimiento. El fin es enriquecerme a mí mismo. Y con el conocimiento bíblico igual, el fin no es mostrar cuánto sé, sino ser transformados por lo que sé. Yo no sé más para parecer más listos. Sé más para ser más como Cristo. Cuando estudiamos la palabra, el fin es transformación más que información. La información es importante, pero sin transformación no tiene peso, hermano. No vale. Dios quiere informarte para transformarte. No informarte para llenar tu cuaderno de notas solamente. Sino para que esas notas que tú estás tomando, en tu casa las revises de noche y de día. Hasta que todo lo que anotas se vea en tu vida. Ese es el deseo de Dios. Pero Pablo cuando dice que el conocimiento embanece, no está haciendo apología a la ignorancia. Si en los últimos momentos de vida de Pablo, él mismo dice, traedme los pergaminos, traedme los libros, traedme los rollos, traedme los... Pablo quería seguir leyendo. Era un hombre culto. Además, Pablo, si me dijeras, Pedro, que igual podía ser un poco más tosco, más bruto en su hablar. Cuando leemos las cartas de Pedro, quizá tienen menos elocuencia. Pablo era un erudito. Había estudiado con un maestro muy reconocido. Hombre con mucho conocimiento. Pero es el mismo Pablo que dice que si hace todas esas cosas, pero no ama, de nada sirve. Pablo lo único que nos está diciendo es que el conocimiento y el corazón deben estar unidos. ¿Quién es el hombre que pisó esta tierra como hombre que ha tenido más conocimiento del mundo? Jesús. Totalmente Dios y totalmente hombre. No había nada que él no supiera. Él sabía hasta lo que estaba dentro de nosotros. La pregunta es, ¿mostró soberbia por tener tanto conocimiento? Porque él tenía el carácter apropiado. Y nosotros debemos imitar a Jesús. Porque es lo que pasa con mucha gente. Hay mucha gente que tiene una carrera universitaria y se cree mejor que otros. Eso es algo que nunca entenderé de la cultura latina. Igual en todos los países no es igual lo que voy a decir, pero en algunos pasa. Que te saques una carrera universitaria y en vez de por tu nombre ahora te llames licenciado. Doctor, doctor, ¿por qué quieren exaltar tanto los títulos? Igual a lo mejor en países donde tener acceso a la universidad y tener un grado es tan difícil que hay que destacar quién lo logra. Pero a lo mejor tú encuentras en el McDonald's mañana sirviendo hamburguesas alguno que tiene la carrera de derecho. Porque aquí lo que faltan son puestos de trabajo, pero licenciados sobran. Hermano, cuando el conocimiento envanece pasa eso. Ya no me llames por mi nombre, ahora soy licenciado Vaz. El doctor Vaz, el pastor Vaz. Yo soy Juanma. Una vez alguien me dijo, ¿los hermanos te tutean? Sí. Hay que orar, ¿eh? Me están tuteando. ¿Y qué? Yo he visto personas corregir a otras. Oye, trátalo con respeto que es tu pastor. Por llamarte por el nombre. Eso es lo que hacen los títulos. Te vuelven tonto. Cuanto más títulos, más necios. Pues te digo, él era sumo sacerdote, profeta y rey. Y fue siervo. El ejemplo de que los títulos, cuando tienes el carácter apropiado, no impiden servir a otros. Y ese es nuestro modelo. Hay gente que es vanidosa, que quiere apariencia. Yo soy esto, yo tengo esto. Ojo. Ojo. Hermano, el conocimiento solo embanece cuando el corazón no ha sido transformado por Dios. Porque cuando el corazón ha sido transformado por Dios, el conocimiento no hace daño. Es más, el conocimiento ayuda, como veremos ahora. Ayuda a muchas cosas. En tercer lugar. El otro día estuvimos hablando, al principio de todas las enseñanzas, de sabiduría. Y hay gente que me dice a veces, pastor, es mejor ser sabio que inteligente. Sí o no. La Biblia no lo separa. Si tú lees en las Escrituras, en muchas ocasiones, la palabra sabiduría y conocimiento, van juntas. Van juntas. Mira, ejemplo. Segunda de Crónicas 1, del 10 al 12. Oración de Salomón. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que puedas salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y Dios dijo a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento. Para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron ante ti, ni los que vendrán después de ti. A un hombre que tiene sabiduría y conocimiento, le puedes dar bienes, riquezas y gloria, que vas a ver a ministrarlo. Salmos 119, 66. Enseñame buen juicio, que es otra expresión para decir sabiduría, enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Isaías 33, 6. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento, el temor del Señor es tu tesoro. Y podíamos seguir con más pasajes de la Escritura. Sabiduría y conocimiento van juntos en la palabra de Dios, no van separadas. Del Señor viene el conocimiento de la verdad y del Señor viene la sabiduría. Dios no quiere a alguien sabio sin que no sepa leer. Sí que te encuentras en la vida gente sabia que no ha ido a la escuela. Pero normalmente sabiduría y conocimiento suelen ir ligados. Suelen ir ligados. Y la Biblia lo demuestra. Número 4. El conocer la palabra de Dios tiene grandes beneficios para nuestra alma. El conocer la palabra de Dios tiene grandes beneficios para nuestra alma. Alguien que no conoce, se ve privada de estos beneficios que vamos a ver ahora. Salmos 19, del 7 al 11. Salmos 19, del verso 7 al verso 11. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Si yo no conozco la ley de Dios, mi alma no puede ser restaurada. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Si no conozco el testimonio de Dios, no seré sabio. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Conocer la ley de Dios alegra el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Conocer la ley de Dios alumbra a nuestros ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que el mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar de panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos y en guardarlos hay gran recompensa. Si no conozco los mandamientos de Dios, no puedo guardar los mandamientos de Dios si no hay gran recompensa. Ah, no leas la Biblia. Pues si no conoces la Biblia, no conoces la ley. Y si no conoces la ley, no restaurarás tu alma, no serás sabio, no alegrarás tu corazón, no tendrás tus ojos alumbrados y no serás recompensado por guardarla. Mírala el bien que hace conocer. El bien que hace conocer. El conocimiento a mí me vuelve más como Jesús. Conforme ya más conozco la palabra, más sucio me veo. Más lejos me veo de la santidad que debo tener y más me amonesta y más me lleva a caminar. Cuando estoy triste, el conocimiento de la palabra ha traído convicción a mi vida. Mira, hay un montón de gente que viene a hablar y dice, Pastor, estoy abatido, estoy triste, tal, me siento que Dios no está conmigo. No tiene conocimiento. Porque si tuviera conocimiento y supiera todas las veces que Dios dice, yo estoy contigo, no tendría esa tontería en la cabeza. Pero como no tiene conocimiento, a la que se le apaga las emociones, se siente solo. Porque no conoce la palabra que dice, yo estaré contigo todos los días. No importa cómo te sientas, yo estaré contigo. Ah, Pastor, he hecho algo y no sé si Dios me puede perdonar. Si pedimos perdón, tenemos un abogado. Que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, no dice que Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces, la falta de conocimiento te lleva a esa tontería de, no sé si Dios me puede perdonar. Ah, Pastor, no sé si estoy aquí, amo a Dios, yo creo que Jesús es el Señor, yo creo esto. Pero no sé, Pastor, en el pasado yo blasfemé contra el Espíritu y eso no tiene perdón. La Biblia dice que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Si has blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿cómo vas a decir que Jesús es el Señor? Es incoherente, la falta de conocimiento te está haciendo paranoico. La falta de conocimiento lleva a eso, a gente estar triste por cosas que la Biblia te hace estar seguro. A estar adorando dioses que no son el de la Biblia. A estar siguiendo pastores que no tienen el parámetro bíblico de un pastor. Pero como no sé cómo debe ser un pastor y se habla bien, ¿no? Pastor, ¿en qué iglesia congrego? En una iglesia bíblica, ¿y cómo es? Para que la busque en mi ciudad, como la que dice la Biblia. ¿Y cómo es? Un montón de gente así escribiendo al Facebook de la iglesia y al mío personal. Pastor, vivo en tal lugar de Perú, vivo en tal lugar de Ecuador. ¿Sabe alguna iglesia por aquí? Bueno, alguna bíblica habrá. ¿Y cómo sé cuál es bíblica? Lee la Biblia. Que hoy tenéis complejo de pollo. ¿Saben los pollitos que viene mamá, tritura el gusano, solo abren la boca y se lo meten ahí? Hoy la iglesia está así. Complejo de polluelo. Y debemos ser como el águila, hay que salir a buscar la comida. No hay que esperar que venga alguien. El problema de abrir la boca y que nos den de comer es que no veo lo que me dan. Que me pueden meter buen alimento o basura, yo solo abro la boca. Pero cuando uno es el que va a buscar su propio alimento es selectivo. Es selectivo. Tu mujer te hace la comida todos los días, cualquier día mueres. ¿Cómo sabes que no hay veneno? Tú te has fiado. Pero si te haces tu propio alimento, tú estás seguro. El conocimiento nos ayuda. ¿Cuánta gente conocía a Dios de una manera y a muchas cosas decía, pues yo creo que eso no es pecado y cuando conoció la palabra se dio cuenta que estaba pecando contra Dios? A mí me ha pasado en el pasado. Hacer cosas que creía que no ofendían a Dios. Y cuando yo estudio las escrituras me doy cuenta que he ofendido a Dios. Pero si no hay conocimiento, puedo vivir ofendiendo a Dios sin saberlo. Con los yo creo, yo pienso, a mí me parece, da igual eso. A Dios no le importa ni lo que tú crees, ni lo que tú piensas, ni lo que a ti te parece. Importa lo que Él ha dicho. Hermano, si tu alma quiere ser restaurada, necesitas la palabra. Si tú quieres ser sabio, necesitas la palabra. Si tú quieres tener el corazón alegre, necesitas la palabra. Si quieres guardar la palabra de Dios, necesitas conocer la palabra. Para que vean los beneficios del conocimiento. Conocimiento, necesitamos conocimiento. Puedes estar fallando a Dios en tu vida y no lo sabes. No lo sabes. Gente viene a la piscina y... Pero ¿por qué hay que ponerse ropa para ir a la piscina? Es una piscina. No ha descubierto todavía un pasaje que dije que hay que vestir con modestia, con pudor. Que el desnudo es sólo para el esposo o la esposa. Ellos todavía están con la cultura en la cabeza. Ah, pero es que vivimos en otros tiempos. Ellos no saben que Romanos dice, nos conforméis a este siglo. Ah, es que la Biblia es antigua. Ellos no saben que la Biblia dice, cielos, tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No ves, la gente piensa mucho, pero no sabe nada. Y por eso van viviendo una fe a su rollo y a su manera. Porque no tienen conocimiento. Necesitamos conocer la verdad. La mayoría de personas que congregan aquí, hoy en día, después de seis meses congregando aquí, ha sido como hacer un reset a su vida espiritual. Porque venían de lugares donde no sabían nada. Y a mí me da miedo. Personas con las que luchamos. Porque, hermano, ser pastor de gente que no sabe nada y enseñar es una cosa. Pero ser pastor de gente que ya viene con la cabeza llena de malas cosas es otra. Eso no es tarea fácil. Porque si yo cojo a alguien en la calle, le presento el Evangelio y cree, todo lo que le diga va a decir amén. Cabeza vacía. Pero ¿sabes a qué me enfrento yo semana tras semana, semana tras semana? A gente que ya viene con su cabeza hecha. Y ahí sé que necesitamos una obra de Dios para demostrarles muchos errores. Y mucha gente le da rabia porque se da cuenta que ya tres años engañado. Pero bueno, gracias a Dios, mejor tarde que nunca. Pero el conocimiento hace libre. A ti no sé si te pasará, pero a mí me pasó. Yo cuando salí de esas malas doctrinas y empecé a conocer la verdad, me dio rabia. Pero luego también me trajo libertad. Yo pensé, ¿qué cosas he hecho para Dios malas? O he participado de cosas que eran antibíblicas, creyendo que estaba honrando al Señor. He dicho a la gente, a lo mejor que si no diezma es un ladrón. He extorsionado. Le he podido decir a la gente que si no diezma va a venir el saltón, el revoltón. Le he metido miedo a la gente para sacar dinero, hermano. ¡Hemos robado! Usando la palabra. Le he dicho a la gente que tiene que hablar, la, 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 porque las lenguas de fuego vienen cuando llega el espíritu. Y he forzado a gente a sentirse poco espiritual porque no les nace eso. Y les he llegado, les puedo haber dicho que están fríos o pueden estar endemoniados o puede haber un pecado escondido. Y la gente se emparanoia cuando están bien con Dios. Solo porque no hablan cosas raras. Mala doctrina hace que presionemos a personas. ¿Cuánta gente de algunos movimientos hacen que una mujer se sienta mal solo porque tiene que trabajar con un pantalón? Porque es una hija del diablo. Esas eran literalmente frases de algún, de un pastor muy reconocido de los pentecostales, bajito, si no me equivoco era dominicano, que decía, si usa pantalón es una hija del diablo. Tenía que haber tenido cuidado con su boca. Entonces no puede ser enfermera, no puede ser doctora, no puede ser dentista, no puede ser, porque aquí en España muchas profesiones legalmente tienen que llevar un pantalón. Oye, pero es suelto y lleva una bata por encima. ¿Y le vas a decir a mi mujer que se ponga faldita para limpiar la casa de los otros? No, que vaya con su bata y su pantalón bien puesto y tapado todo. Pero para él era una hija del diablo. Y hay gente oprimida que en el fondo anhela vestirse de otra manera o incluso pasarse algo modesto por la boca. Que no te digo ir con los labios rojos, pero algo modesto. Y ven a la gente alrededor y ellas con el saco de patata, porque les han convencido que eso es una mujer de Dios. ¿Cuánta gente no usa el texto de el hombre no vestirá ropa de mujer y la mujer no vestirá ropa de hombre? Y yo me canso de decir lo mismo, en aquel tiempo el hombre no usaba pantalón. Entonces los que usan ese texto que se pongan el delantal, porque el hombre iba con túnica. O no, o en aquel texto usaban pantalón. Nadie usaba pantalón. La ropa del hombre y la mujer era muy parecida. La falta de conocimiento trae opresión. Trae una religión que te hace preso de dogmas humanos. Y no son libres. Pero el conocimiento de la ley del Señor restaura. El conocimiento de la ley del Señor te hace sabio. El sabio es el que sabe qué ropa conviene y qué ropa no. Sabe discernir. Porque si tú le dices a una mujer que solo use falda y vestido, hay cada falda y cada vestido que tela. Pero el sabio sabe lo que ponerse. Conocer la ley de Dios alumbra los ojos. Conocer la ley de Dios nos amonesta y nos ayuda a guardarla. Y en eso hay gran recompensa. Siguiente punto. Si no tienes conocimiento, no puedes ser pastor. Miren lo importante del conocimiento. Si no tienes conocimiento, no puedes ser pastor. El Señor me ha llamado. ¿Y qué conocimiento tienes? No, a mí me guía el espíritu. No puedes ser pastor. No puedes ser pastor. Primera de Timoteo 3.1.2 Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea ser. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Ah, pastor, yo tengo un llamado, pero yo no soy de palabra fácil. Yo no, me cuesta enseñar. No me sé expresar muy bien, pero bueno, el espíritu me ayuda. No, apto para enseñar. Apto para enseñar. Oye, hermano, te lo digo en serio. Yo escucho sermones en internet que a los 10 minutos ya tengo ganas de cambiarlos. No tiene sentido. Gente que lee un pasaje y lo que predica no tiene nada que ver con ese pasaje. Y gente que te lea Génesis, Apocalipsis, Mateo o Romanos, solo habla de una cosa, pero no sabe otra. No sabe otra. Hay gente que se aprende un texto y solo predica eso toda la vida. No lo de la mujer del frasco de alabastro. Ahora todo el día. O si no, aquel que te predica siempre lo de tocar el borde de su manto. Tocar el borde, todo va para allá. No saben más. No saben más. No saben que la Biblia tiene cientos y cientos y cientos de páginas para predicar. Hermano, el domingo tienes que venir a escuchar la voz de Dios y salir habiendo aprendido algo de parte de Dios. El martes tienes que venir aprendiendo cosas de parte de Dios. Navegando en la palabra de Dios y que alguien te explique esos pasajes. Porque mira, si yo solo te digo el conocimiento envanece que está escrito y no te lo explico, y yo acabo ahí, toda la enseñanza no tiene sentido. Porque lo que dice la palabra entonces es que el conocimiento te vuelve vano, soberbio. Pero no quiere decir eso. Si yo solo te leo el libro de hechos y les vinieron lenguas como de fuego, y lo dejo ahí y explico lo que me da la gana o lo que yo entiendo, pero no leo el texto entero y veo que hay gente diciendo, pero ¿qué hacen hablando nuestros idiomas? No te lo explico bien y acabas siendo alguien que vive otra fe. El pastor debe ser apto para enseñar. Un pastor no puede venir a enseñar algo y decir, bueno hermanos, no estoy muy seguro, creo que aquí dice el Señor. Señor, hermanos, yo aquí entiendo, esas frases no pueden estar en un pastor. Yo aquí entiendo. Un pastor tiene que ser la voz profética de entonces. Un pastor tiene que decir, así dice el Señor. Y hablar su palabra, no lo que hay en mi corazón, su palabra. Un pastor debe ser apto para enseñar. Por eso hacemos tanto hincapié en caminando por fe. Teología, estudia. Ah, pastor, es que teología, a mí no me gusta leer. Pues ya está, venga tú. Bueno, nos ayudas a poner las sillas. Ya, pero es que yo mañana quiero enseñar. Pues te pones a estudiar hoy. ¿Qué te crees? ¿Que vas a estudiar cuando te hagan pastor? No, cuando me den el cargo me empiezo a preparar. No, primero demuestra que tienes el don, el llamado. Y tienes que ser apto para enseñar. Hasta que no demuestres, dando una reflexión de 30 minutos, que es excelente, no puedes pastorear. La gente necesita alimento. Un pastor necesita conocimiento. Antiguamente, hermanos, en la iglesia evangélica tradicional, cuando un pastor venía, se le exigían estudios. Y hoy, con el rollito ese de mi maestro es el Espíritu Santo, no estudia nada. Me hace mucha gracia. Porque yo una vez me encontré con un hombre que se tiraba piedras sobre su propio tejado. Porque él le decía a la gente que él no tenía estudios. Porque su maestro era el Espíritu Santo. Y una vez un hermano se levantó y le dijo, bueno, aquí dice también la palabra, no necesitáis que nadie os enseñe. Adiós, pastor. Porque mi maestro también puede ser el Espíritu. Si esa ley vale para usted, vale para mí. También la Biblia dice que el Señor es mi pastor, no necesito otro. Ah, no, pero luego les gusta decirte, tienes que someter a tu pastor. Parece que ese se lo han aprendido. La Biblia dice, obedece a tu pastor. El conocimiento hace dictador, la falta de conocimiento levanta dictadores, tiranos, necios. ¿No hay un montón de gente avergonzando el nombre de Dios por hacer cultos que son completamente antibíblicos? ¿Y el nombre de Dios? ¿Y el nombre de Dios es blasfemado? Hermano, cuando tú elijas una iglesia o elijas un pastor, no te conformes con nada menos que alguien que conozca la Escritura y tenga aptitud para enseñarte la Escritura. Tú necesitas un pastor. Tú necesitas un pastor apto para enseñar. Mira si es importante el conocimiento. Si tú crees que mañana tienes un llamado al ministerio, estudia. Estudia. Porque o abres una iglesia en otro sitio o si pretendes crecer aquí tienes que tener mucho conocimiento. Mucho. Porque pretendemos dejar ahí el nivel alto y no vas a venir tú a bajarlo. Es más, los próximos pastores tienen que saber más todavía que los que ya estamos. Porque la iglesia necesita cada vez mejor alimento. Mejor alimento. Siguiente punto. Miren si el conocimiento es importante, que Dios mismo desea que lleguemos a la unidad del conocimiento. Dios mismo desea que nuestro conocimiento se unifique. Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que tengamos el mismo conocimiento de Jesús todos. Que si yo te pregunto ¿Quién es Jesús? Y me preguntas ¿Quién es Jesús? Digamos exactamente lo mismo. A la unidad del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y el conocimiento no es importante. Es que hoy hay mucha gente y me pone nervioso que le dicen a los hermanos, ¡Ay doctrina, doctrina! Esta gente solo piensa en doctrina. Tú conocerás gente así, más si venís de iglesias de ese corte denominacional. Gente que le hablas de doctrina y parece que es el anticristo. Le preguntas, le dices teología y parece que es pecado. Parece que es algo que les va a hacer daño a su vida espiritual. Hermano, estamos estudiando en la iglesia el libro de teología sistemática. Hermano, cuidado, cuidado, tu hora. Que no estoy leyendo 50 sombras de Grey, que estoy leyendo teología sistemática de Wayne Grudem. Que, ojo, los atributos de Dios. No, no, yo conozco a Dios, yo hablo con Dios. ¿Ah sí? ¿Y cuáles son los atributos comunicables e incomunicables? ¿Qué dice usted? ¿De qué estás hablando? No, es que empiezas a hablar de todo lo que aparece allí y no saben nada, hermano. No saben, no conocen a su Dios. Y ese es el problema de la iglesia evangélica moderna. No conoce a su Dios. No conoce al Dios que adora. Nuestra vida cristiana también debe crecer en conocimiento. El deseo de Dios no es solo que conozcamos, sino que crezcamos en conocimiento. Mira lo que dice Pedro, segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad y a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Añadid a la virtud conocimiento. El deseo de Pedro es crecer en conocimiento. Pablo dice en Colosenses 3.16 Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Que habite en vosotros el qué. La palabra. La palabra. Quiero palabra que mata, ¿no? La palabra habite en vosotros en abundancia. Las palabras de Jesús deberían habitar tanto en vosotros que las deberíais saber de memoria. Hermano, como creyentes deberíamos tener por lo menos el reto de memorizar el sermón del monte. El mayor sermón de nuestro Señor Jesucristo, el sermón del monte. Las bienaventuranzas, sois luz, sois sal. Y todo ese sermón deberíamos tenerlo grabado en el corazón, deberíamos saberlo de memoria. Porque es el día a día nuestro, hermano. Y saben por qué muchas veces ustedes no viven la palabra, porque no la tienen en abundancia en su corazón. Porque estudiar aquí hoy y apuntar no es abundar en la palabra. Abundar en la palabra. Llenar su corazón de la palabra. Es lo que hacía David. Aquel que se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. ¿Sabes cuando la palabra empieza a transformar tu corazón? Cuando te deleitas en ella. Si solo ves esto como una clase, como quien va a la universidad, no nos va a servir en tu vida. Pero si tú tomas tu Biblia y la empiezas a leer para deleitarte y en tu corazón le dices, Señor háblame. Señor háblame. No me hagas más listo. No quiero aprender esto para dar una célula. No quiero aprender esto para enseñar a otros. No quiero aprender esto para admirar a otros. Quiero que me cambies. Quiero vivir tu palabra. Quiero honrarte. Quiero glorificarte. Quiero agradarte con mi testimonio. Quiero que transformes mi corazón. Quiero que transformes mi carácter. Quiero que transformes mis palabras. Ahí te vas llenando de la palabra. Vas abundando en tu corazón de la palabra. Pero no para creer conocimiento, sino para ser transformado. Y ese es el deseo de Pedro, el deseo de Pablo a los coloquesenses. Que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. ¿Cómo ha crecido tu conocimiento de Dios en el último año, hermano? ¿Cómo ha crecido? ¿Y cómo ha hecho eso? ¿Y qué ha hecho ese conocimiento en tu corazón? Pero hermanos, la realidad es esta. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú no vas a congregar donde esté Guillermo Maldonado. Si tú conoces la palabra de Dios, tú no vas a congregar donde esté Cash Luna. Si tú conoces la palabra de Dios, no vas a congregar donde esté Dante Gebel. Si tú conoces la palabra de Dios, no vas a estar en Lakewood Church en Houston congregando con Danilo Montero y con Joel Austin. Porque si tú conoces la palabra de Dios, no vas a decir amén a cualquier cosa. Porque si tú conoces la palabra de Dios, vas a ir a un culto y vas a decir, bueno, hoy esto estuvo raro, venga, le dejo pasar una. Vas a ir el próximo domingo y vas a decir, uff, esto tampoco está fino, voy a dejar otra. Porque amas la iglesia. Y vas a ir la tercera vez y bueno, y cuando ya llevas 10 meses. Y encima los hermanos, la manera de animarte, ¿sabes cuál es? Hermano, no hay iglesia perfecta. Tú retén lo bueno y desécha lo malo. Digo, tío, yo voy a la iglesia para no desechar nada. La idea de ir al culto es alimentarme de todo, no de tener que estar ahí atento. A ver qué dice Juanma, a ver qué desecho, a ver qué retengo. A ver qué desecho, no, yo estoy ahí para alimentarme. Yo quiero salir y amén, tras amén, tras amén. Bien, ¿te imaginas? Oye, vamos al sermón del monte, pero bueno, es Jesús, pero atentos. No vaya a ser que haya que desechar algo. Hermano, qué triste, ¿no? Tener que decirle a alguien, venga hermano, ya sabemos que nuestra iglesia es así, pero tú retén lo bueno. Pero llega un día que te giras y dices, ¿y hoy qué retengo? ¿Y hoy qué toca? Porque hoy no puedo retener nada. Bueno, ora por ellos. Hasta que un día se te hinchan la nariz y dices, mira, yo necesito la verdad. Yo quiero que me alimenten, porque cada vez mi matrimonio está frío, mi vida espiritual fría. No crezco en la fe, yo lo siento mucho, yo quiero, yo os amo. Y a mí me pasó, yo me he bautizado aquí, yo me he casado aquí, yo os amo de corazón. Podemos tomar café y ser amigos, pero yo necesito alimentarme. Yo necesito crecer en la palabra. Cuando empiezas a leer las escrituras, ese día es trágico, hermano. El día que empiezas a estudiar la palabra y ves a tu pastor con otros ojos. Es doloroso porque no deja de ser un buen hombre. Hay pastores que no son lobos, simplemente que no tienen buen conocimiento. Hay que saber diferenciar entre un falso profeta, como los que he nombrado, y hombres que no son lobos, que son hijos de Dios, pero con conocimiento equivocado. Yo conozco hombres temerosos de Dios, hombres de oración, hombres que aman sus familias y que aman al Señor, solo que fueron enseñados y no tienen ese deseo de aprender, y tienen doctrinas equivocadas. Hay que saber diferenciar también, no todo el que enseña mal es un falso. Hay gente que está en el error, es más, yo puedo cometer algún error, soy humano. Pero conocer la palabra de Dios nos hace detectar lo que es original, y lo que es falso. Mateo 24.11 Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y yo sé que he dicho los nombres de antes, y ¿saben qué va a pasar cuando la gente los coja? Mire, yo ya les digo las frases, y como esto se va a ver en YouTube, igual se las podrían ahorrar. ¿Acaso es usted juez para decir quién es quién? ¿Dónde está su amor? Pastor, ore por ellos, no los critique. Ellos están a un nivel que usted no entiende. Ellos están en otra esfera espiritual. Pastor, no hable de lo que no sabe. Si usted no ha experimentado lo sobrenatural, no toque la unción del espíritu. Pastor, cuidado con tocar a los ungidos. Dios, ya me sé las frases que van a venir, pla, pla, pla. Lo bueno es que ya no lucho esa guerra, porque luego vienen otros y ya se pelean. No, usted si no le gusta la página, salga, déjela. Ya me sé. No pasa nada, hermano. No es mi intención, pero decir la verdad crea conflicto. Es inevitable. ¿Quieres tener contento a todo el mundo? Miénteles. Es así de sencillo. ¿Quieres tener contento a todo el mundo? Miénteles. Pero la verdad crea conflicto. Porque para ser libre, primero tengo que reconocer que soy preso. Y eso no nos gusta reconocerlo. ¿Quieres que alguien salga del alcoholismo, que deje de ser un borracho? Tienes que decirle y hacerle ver que es un borracho. Porque te va a decir, no, yo controlo. Yo no soy un borracho. Yo no necesito beber. Pero hasta que tú no se lo hagas ver y lo confrontes y le va a doler, no va a llegar el día que diga, me llamo fulanito y soy un borracho. La verdad confronta, pero liberta. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, dice lo siguiente. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, mira, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Ahora uno te abre, te infla globos en el culto y está ahí detrás, venga, 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 y tú, y lo llama en la oración del rompimiento, no, es que es un símbolo, él le hace simbología. Imagina a los 12 apóstoles inflando globos y Jesús detrás, vamos Juanito, vamos Juanito, venga, rómpelo Juanito, rompe, ¿dónde vas? O vídeos antiguos como aquel señorito que tiraba la Biblia al suelo y le decía a unos pasa, pasa, porque había una línea de poder y la gente pasaba y temblaba y se caía, no podía atravesar la línea de poder que había hecho la Biblia. Esos son los cultos de hoy. O gente que parece torero, ole y caen tan mil, ole y caen otros doscientos, ole y caen trescientos. O gente que viene, pa, 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 todos cayendo, todos cayendo. O pasándose una chaqueta y, ¡ay, la chaqueta! Parece que no está lavada. ¿Por qué? Porque no tienen oídos ya la sana doctrina. Ahora quieren mitos. Ahora quieren mitos. Y así está la gente. Esa es la gente que te dice, no me hables de doctrina. Yo tengo al espíritu. Pero se les olvida que la palabra es el espíritu. Mira, si no tienes la palabra, no tienes a Dios. Porque quien sopló la palabra es Dios. La propia palabra es espíritu y es vida. Y la propia palabra se encarnó y se hizo carne. Se hizo hombre y es Cristo. Él es el verbo. La trinidad al completo está en las escrituras. Si no tienes palabra, no tienes a Dios. Dios es la palabra. Si no tienes palabra, no conoces a Dios de las escrituras. Porque el Dios de las escrituras está en la palabra. Hermanos, siguiente punto. La falta de conocimiento lleva a la perdición. La falta de conocimiento lleva a la perdición. Y eso lo sabe muy bien el profeta Oseas. Oseas 4 del 6 al 10. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y hasta hoy pasa lo mismo. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Hermano, la única manera de saber si tu pastor predica sana doctrina es una. Conozco. Debes conocer la palabra. Porque a lo mejor has salido de Guatemala y te has ido a Guatepeón. Solo hay una manera de saberlo. con las escrituras. Por eso a mí me gusta llenar mis sermones de versículos. Por eso a mí me gusta llenar mis estudios de pasajes bíblicos. Cuanto más Biblia haya y menos palabra mía haya mejor. Porque tú no necesitas mis argumentos. Tú necesitas la palabra. Hermano, lo que yo mejor puedo hacer para ti es recitarte versículos y versículos y versículos y enseñarte cómo aplicarlos en tu vida. No necesitas mis conversaciones motivacionales. A mí me hace gracia que a veces yo tenía la costumbre de buscar en internet devocionales cristianos. Lo típico para leer cada día. Y era un versículo y una parrafada así ya sin más Biblia. Y yo flipaba. Y digo, wow. Era psicología, hermano. Era como un libro motivacional solo que empezaba con un versículo. Y esto es muy preocupante. Porque me parece que la gente hoy en día no quiere conocimiento. Quiere como el diván del psicólogo. Quiere sentirse bien. O sea, quieren una palabra que les traiga paz. Que les dé esperanza. O sea, yo si quisiera que todos estuvieran contentos el domingo diría, ¿sabes qué? Yo hablaría de que, mira, Dios va a restaurar tu matrimonio. Dios va a traer a tu hijo de vuelta a casa. Pero es que no lo sé. Es que a veces pasa y otras no. Es que no siempre sucede así. Es que a veces el creer en Dios aleja a la familia. Es que a veces el creer en Dios no arregla, sino estropea más cosas. No porque Dios estropee, sino porque la fe nos aleja de mucha gente. Entonces no quiero hacer promesas que no sé si se cumplirán. ¿Ven por qué la vida será más fácil? No es así. Y quien camina con Dios sabe que es al contrario. Es más complicado porque vivimos en un mundo anticristo. Y ser cristiano es duro. Por eso mucha gente dice, pastor, es que parece que en el mundo era todo mejor. Desde que estoy en la iglesia es todo más difícil. Es que ¿quién te dijo que sería al revés? ¿Qué pasa? Que solo te hicieron las promesas bonitas. No te dijeron las de sufrimiento, las de persecución, las de rechazo. También hay promesas así. ¿Saben que alguna vez podemos decir que Dios ha puesto padre contra hijo? Por causa del Evangelio. Padres, aquí no ha pasado quizá, pero hay padres que han rechazado a un hijo por la fe. ¿Qué pasa si una hija de un padre musulmán se convierte? Para ellos son inmundas y algunas han muerto. Y le vamos a prometer que todo será más fácil. Pero es lo que quiere la iglesia y el pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. hermano a mí por mucho tiempo me dijeron que estudiar mucho me volvería frío pero nunca me he sentido más cerca de Dios que cuando conocí la palabra. Yo he sentido que Dios me ha hecho libre de una carga religiosa de malas enseñanzas. Ahora siento que camino con el Señor de verdad. ¿Cuánta gente me ha venido a decir a mí como pastor de esta congregación pastor aquí en esta iglesia he aprendido a ser cristiano? Gente que me ha venido a decir pastor no era cristiano y me di cuenta aquí. Yo me alegro y me entristezco porque ¿qué pasaría si la gente no hubiera conocido la verdad? ¿A dónde iría? Creyendo que eran creyentes. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento por cuanto tú has rechazado el conocimiento porque no es que les faltara es que lo han rechazado. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote como has olvidado la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos cuanto más se multiplicaron más pecaron contra mí cambiaré pues su gloria en afrenta del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos como el pueblo así será el sacerdote los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras comerán pero no se saciarán se prostituirán pero no se multiplicarán porque han dejado de hacer caso al Señor han dejado de hacer caso al Señor han rechazado el conocimiento y hay mucha gente por ahí con título de iglesia que no es iglesia y ha rechazado el conocimiento ha rechazado a Dios ¿qué más? siguiente punto quiero decir muchas cosas para que vean la importancia de conocer y conocer y que de aquí salgan con deseos de leer y de aprender el conocimiento te lleva a discernir lo mejor para tu vida ¿cómo saber lo mejor para tu vida? con conocimiento Filipenses 1 del 9 al 11 dice y esto y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios mira que dice que quiere que se llenen del amor del verdadero conocimiento y de discernimiento para que sepan escoger lo mejor saben que el conocimiento nos ayuda a saber elegir en la vida un hombre que no conoce bíblicamente como es una mujer creyente se va a casar con cualquier mujer una mujer que no conoce bíblicamente como es un hombre de Dios se va a casar con cualquier hombre que diga que lo es pero el conocimiento le ayudará a tener discernimiento y saber ver y escoger lo mejor el conocimiento de como es una iglesia bíblica te llevará a escoger una buena iglesia miren antiguamente nunca se miraba hace años en otras épocas nunca se miraba la etiqueta de los productos tú solo pero el conocimiento abre los ojos yo sé que mucha gente sigue fumando a pesar de lo que ya conocemos pero con el conocimiento de lo que los ingredientes que tenía un cigarro y con las fotos que empezaron a poner y los mensajes que empezaron a poner el conocimiento hizo que mucha gente discerniera y escogiera el dejar de fumar ahora está de moda ser ecológico los huevos ecológico la patata ecológica la cebolla ecológica ¿por qué? porque el conocimiento nos han dicho que todo lo que comemos en el supermercado está lleno de aditivos y la gente entonces va a comer ecológico le ayudan a discernir solo que ahí hay manipulación porque ¿quién te ha dicho a ti que lo que está en la sección de ecológico está más limpio que lo otro? ¿cómo te lo han garantizado? ¿te han hecho una foto del huerto mientras lo recogían? te digo la verdad hoy si no lo plantas en casa no te fíes de nada tú come y como dijo Pablo no preguntes no preguntes si el pollo lleva conservante igual vivo más me conservaré mejor no es que a los pollos le ponen hormonas pues mira yo soy flaquito igual me ayuda me pongo fuerte ¿qué comes? pollo del mercadona el conocimiento ayuda hermano nosotros vimos un documental con Clicia sobre el azúcar te quitan ganas de comer azúcar no tuvo ese poder en mí todavía pero pero yo sé que mucha gente dejó de comer azúcar pero cuando vi cómo hacían los kebabs cuando tuve conocimiento de cómo montaban ese pedazo de carne que traen aquí en portada me cuesta meterme un kebab en la boca ahora el sabor está rico pero porque cuando conocemos sabemos escoger mejor sabemos escoger mejor mira por ejemplo cuánta gente se metió en hipotecas malas en España porque no sabían cómo elegir una hipoteca llegaron al banco y el banco son comerciales no son amigos hermano el director del banco no te quiere es así hermano no es tu amigo yo pero yo llevo en esa oficina toda la vida lo conozco te ve como un cliente no como un amigo por eso te va a llamar oye amigo tengo aquí un seguro así hermano y la gente el banco le decía no coge esa hipoteca que el interés es tal pero oye que los intereses ya no van a subir esto se queda estable España está bien y cuánta gente perdió su casa empezó a subir la hipoteca ya no la podían pagar falta de conocimiento si hubiera sabido que habían hipotecas fijas y variables hubiera llegado digo mira planto una fija me da igual lo que pase yo pagaré siempre lo mismo y listo pero no me complico la paz que da eso es que yo no sabía el conocimiento te ayuda a discernir y el discernir te hace elegir lo que es mejor mira la importancia de conocimiento que más el conocimiento de la doctrina conduce a la santidad sin conocimiento no hay santidad sin conocimiento no hay santidad mira la palabra de Pablo a Tito Tito 1 1 Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad el conocimiento pleno de la verdad conduce a la piedad como yo dije hay personas que no sabían que pecaban contra Dios porque no conocían algunas cosas porque hermano debes conocer la palabra para saber si estás pecando contra Dios porque en la cultura en que vivimos nada es pecado hoy los padres y las madres besan en la boca a los hijos juegan con sus genitales hay confianza la mayoría de casas son nudistas da igual es mi madre es mi padre eso no está bien a los ojos de Dios eso son cosas modernas hermano del nudismo de la casa pasamos al nudismo con los amigos bueno es mi amiga cuántas cuántas niñas depravadas hay que se desnudan una delante de otra hay hermanas en la iglesia que me asombro van al baño juntas que lo haga el mundo vale pero no entiendo por qué hay que ir de dos en dos no venga ven nos duchamos como que nos duchamos que sois lesbianas no es que no la miro con esos ojos y dale con no uno mira uno nunca mira con esos ojos hasta que empieza a mirar con esos ojos y la mejor manera de no mirar con esos ojos es no mirar nunca es así de sencillo si yo hubiera conocido a Dios hoy no me hubiera estado duchando con mis compañeros de fútbol toda la vida porque es común no sé allí cómo será pero aquí cuando juegas a un equipo de fútbol y acaba el partido todos juntitos a la ducha 20 hombres pero ahí no sabes qué le gusta qué le gusta a quién igual eres piedra de tropiezo no hermano esas cosas no agradan a Dios no agradan a Dios ambientes que frecuentamos que no agradan a Dios bueno yo es que tengo mal carácter a Dios no le agrada bueno es que yo soy así porque las mujeres de nuestro tiempo son así pero no son las que Dios quiere ya pastor pero los hombres de nuestro tiempo son así pero no son los que Dios quiere y estás pecando contra el Señor porque no conoces al Señor miren yo lo explico de una manera muy sencilla si yo ahora de golpe tuviera una relación con cualquier otra mujer que no fuera la mía y yo tratar a esa mujer como trato a la mía seguramente hay cosas que no le gustarían porque mi mujer es mi mujer y la otra muchacha le gustarían otras cosas cuando yo me casé con Clicia yo tenía una idea de cómo era tratar a una mujer de lo que le gustaba a una mujer o de cómo debía ser eso y el conocerla me llevó a adaptarme a ella el conocimiento me ayudó a saber cómo comportarme porque no a todas les gusta a los mismos sabías que yo me he enterado de eso hoy que no son todas iguales y los hombres tampoco ah no no así que deja de decirlo todos los hombres son iguales no 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 porque todos los hombres son infieles no todos no yo conocí una mujer que vino a este país para acogerse con un viejito y sacarle el dinero todas sois iguales a que no han venido todas por lo mismo pues nunca generalices ni todos los hombres son iguales ni todas las mujeres son iguales ni todos los jóvenes son iguales ni todos los pastores son iguales ni todos los cristianos son iguales las personas somos personas individuales y cada una somos distintas hay que conocer a la gente no hay que hacer clasificaciones ni por sexos ni por religión ni por cultura ni por nacionalidad ni por nada hay que conocer personas ah es que los marroquís ah es que los hindús ah es que yo he conocido marroquís más educados que españoles porque la educación se da en casa no se da en un país cuando nosotros conocemos las cosas sabemos como actuar en relación a esas cosas cuando nosotros conocemos a Dios sabemos como comportarnos en relación a Dios aprendemos que hay cosas que a Dios no le agradan y que hay cosas que no hacemos que Dios quiere que hagamos por eso el verdadero conocimiento conduce a la santidad conduce a la santidad y por último sin conocimiento no hay gran comisión y este me parece muy claro sin conocimiento no hay gran comisión ¿por qué lo digo esto? miren porque la gran comisión es Mateo 28 del 18 al 20 dice y acercándose Jesús les habló diciendo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y pues y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y mira ahora enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo la gran comisión no es dar un folleto la gran comisión no acaba en el bautismo la gran comisión es hacer discípulos y hacer discípulos es enseñarles a guardar todo lo que os he mandado ¿te acuerdas cuando dice que abundemos en las palabras de nuestro Señor Jesús? ¿para qué? para luego enseñarles a los demás las palabras de nuestro Señor Jesús sin conocimiento no hay gran comisión la gran comisión se queda a medias porque la gran comisión es enseñar las palabras de Jesús ay yo no conozco doctrina pero yo soy un gran evangelista no, no eres nada evangelizar sin conocimiento es un peligro es un peligro hermano para servir a Dios se necesita conocer a Dios para la gran comisión se necesita conocer a Dios o si no te va a pasar eso pastor traigo invitados traigo invitados ¿qué pasa? haz tu trabajo ay yo ¿qué hago? ya los traigo a la iglesia no llévatelos a casa enséñales qué es la cruz qué es la justificación qué es la santificación qué es la expiación quién es Jesús qué es la Trinidad qué es esto qué es ay pastor todo eso eso es la gran comisión eso es lo que tú tienes que hacer no traerlo aquí dentro y soltarlo aquí a ver qué pasa traerlo oye ¿qué tal? ¿qué tal el culto? ¿lo has entendido? ¿cómo va a entender esto? esto ya es carne dura para él si tú no haces en casa esa base esto le va a caer muy pesado pastor voy a llevar a un amigo no creyente al campamento para que escuche lo de Apocalipsis ¿qué dices? ¿qué dices? no hermano tú tienes que hacer tu parte pero si no hay conocimiento no puedes necesitamos conocimiento para que nuestra alma sea restaurada para que confiemos en las promesas de Dios para que crezcamos en santidad sabiendo lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada para que conozcamos los atributos de nuestro Dios para que podamos caminar conforme a su voluntad para que podamos cumplir la gran comisión para que podamos adquirir sabiduría para que podamos ser libres de falsos maestros y de falsas doctrinas y de herejías para que podamos caminar como creyentes en crecimiento para que no nos perdamos por falta de conocimiento mira si necesitas empezar a estudiar no te dejes engañar el conocimiento no enfría el conocimiento te acerca a Dios de verdad el mayor avimamiento solo llega con el creyente frente a la palabra de Dios si no solo es ruido solo es ruido un avimamiento verdadero es el creyente cara a cara con la voz de Dios ahí empiezan los avimamientos hermano espero que ante todo lo que pueda decir el mundo hayan entendido la necesidad de cada día separar un tiempo para conocer más y más de la palabra del Señor vamos a orar 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 vamos a orar